Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró presagiando el final Que triste no se puso sin ti, los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Así es Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Gracias!